Hola que tal, los saluda Duxa Tía, bienvenidos el día de hoy al capítulo número 20 de Batman Arkham Knight La historia se pone cada vez más y más y más y más interesante Más gadgets y bueno, vamos a ver qué pasa Stagg logró escaparse Los de la milicia no lo perdonarán si lo encuentran Antes de buscarlo debería ocuparme de ellos Sinteticé la voz del caballero de Arkham Ya puedo dar órdenes a sus hombres Está ocupado, no obedecerá las órdenes Mira en la celda de Stagg Voy a tener que matar a uno por uno No, si a ese viejo cabrón lo voy a matar Yo no digo que de estar yo al mando haría las cosas de otro modo, ¿entiendes? Está bien, pero no estás al mando Ahora haz tu maldito trabajo o el siguiente grupo de asesinos vendrá tras nosotros ¡Fuck! 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 Mejor! ¿A qué pasa? ¿Dónde estás? ¡A la cabra del gas! ¡Te voy! ¡Vengo a Batman! ¡Justo aquí! ¡Maldición! ¡Mucha atención! ¡Ya lo atraparemos! Me encanté de ese ¡Está en la sala de cuarentena! ¡Está en la zona! Aún tengo las huellas de Stagg. Puedo captar su rastro en el contenedor y seguirlo hasta atar con él. Sargento, el equipo del biolaboratorio cayó. ¡Quiero drones serpente en todas las entradas! ¡Que no salga! Señor, el aguacero está activo. ¡No puede pararnos! Que no pueda ni intentar. No puedo irme sin interrogar a Stagg. Serpentes activados y en marcha. De acuerdo, Stagg. ¿Dónde te ocultas? Ahí están las huellitas de Stagg. Ok, parece que... Bajó el putito. Sí, parece que bajó. Stagg debe haber estado arrastrándose por el suelo para ocultarse de la milicia. Debe... Debe... Aguanta que hay algo. Creo que ya la encontramos. Ah, no, es un mono. Pensé que eres Stagg, güey. ¿Dónde estás, Stagg? ¿Dónde estás, Stagg? Ven aquí. Por favor, no me pegues. ¿Cómo deshijo el dispositivo de aguaceros? Dímelo. O te responsabilizaré de todas las muertes que provocó el espantapájaros. Está rodeado por un campo de nimbos que propaga la toxina y amplifica sus efectos. Los vehículos que no lleven célula quedarán fritos. Entonces no te importará si tomo una. No, claro que no. Por favor. Adentro. No, claro que no. Alfred, sé cómo acabar con el tanque del aguacero gracias a Stagg. ¿En serio? ¡Qué amable! Vuelvo al batimóvil. Tengo que encontrar el modo de conectar esta célula de nimbos al motor principal. Pero señor, la toxina de krein puede penetrar a través de las fibras del traje. Ni una máscara de gas podría protegerlo. Si permanece ahí demasiado tiempo, no sé lo que podría ocurrir. Entonces debo darme prisa. Nuevo objetivo, utiliza la célula de energía. Ok, ahora tenemos que salir de acá. A ver. Vámonos. Go, 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 puto. Adivinación confirmada. Buenas noches, señor Stagg. ¡Mierda! ¡Está bien lejos! Vamos con todo, pues. ¡En un minuto llegamos! Toda puta... ...intoxicada, eh. ¿Cómo convenciste a la hiedra venenosa de que ayude a una ciudad a la que desprecia? Con amenazas. Chantag, encanto. Se muere. Detoxina. Y baja las mentes de los humanos, pero a ella le está quitando la vida. La doctora Einstein no puede detenerme, pero es lo apto de convertirla en la primera defensa de cien narcótica. Estamos llegando. Sí, la ciudad ya es presa del miedo. No hay vuelta atrás, Batman. Afronta tus miedos. Amo Bruno, espero que no esté planeando hacer lo que creo. Sería demasiado arriesgado e irresponsable incluso para usted. Es la única opción, Alfred. Señor, aunque el gas no lo incapacite inmediatamente, una dosis más podría causarle secuelas psicológicas a largo plazo. No tengo opción. Tengo que quitar el núcleo de energía despacio o se disparará el mecanismo de seguridad. Se acabó, Batman. Puedes sentir como fluye esa deliciosa toxina por tus venas. Como repta hasta llegar a tu trastornada mente. Yo sí que puedo. Me estoy haciendo más fuerte, Bruno. Cada segundo que pasa, me siento más vivo. Despacio. Mierda, ¿qué es todo eso, ven? Respira hondo. Muy, muy hondo. Debes cansarte de esforzarte tanto. Tienes sueñito para ti. Oh, ¿qué rollo con ese pendejo? Muérete, Bat, sin muerte, ya. Que viene el guasón y te atrapará. Sigue aspirando y traga miedo así. Y verás muy pronto me tendrás aquí. Bien, cierto. Una más, pero luego a la cámara. Te lo digo en serio. A dormir, a dormir, a dormir, a dormir. Deja que mande el guasón y... Ríndete. Ríndete. Estoy despierto en todo tu cerebro. Tu materia gris ahora es verde. Dime un momento, Afer. A un rudo, Afer. Señor, ¿está ahí? Dame un momento, Afer. Estaré bien. No te ves muy bien, amigo. Dentro de poco estaré al mando. Piénsenlo bien que lo vamos a pasar. Inteligencia, fuerza, brutalidad. El paquete completo. Ciudad Gótica va a estar a nuestros pies. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que vas a estar ahí, junto a mí, a cada paso que dé. Observándolo todo desde el asiento del copiloto. No sé tú, amigo, pero yo me muero de ganas. ¿Se encuentra bien, amo Bruno? Mejor. Menos mal. Es todo un alivio, señor. Debería saber, señor, que los niveles de toxina del miedo en la atmósfera interfieren con los escáneres del batimóvil. Puede tener dificultades para rastrear el aguacero. Yedra, no puedo seguir al aguacero con este gas. Despeja todo lo que puedas. No puedo, Batman. Mis plantas están débiles. Dime dónde puedo encontrar otra. Destruye el tanque del aguacero del cabrero de Arca. Vamos. Hay un árbol enterrado bajo Founders Island. Los Miyagani lo llamaban Ayana. Lo encontraré. Vamos, siguiente objetivo. No sé qué tan lejos está, pero está marcado. Esta noche, Batman fracaso. Estoy en Founders Island. Buscaré las raíces de Ayana. Si salgo del auto, me expondré al gas otra vez. Ok, qué gustar. Ok, ya vi las raíces. Nunca vi nada igual. Esperaba que el espantapájaros fuera un hablador. Que estamos cerca. Estamos cerca. ¡Gracias! 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 Me hice cada derrape La planta está acá Alfred, he localizado la planta de la hiedra que puede procesar la toxina restante pero el sonar no penetra lo suficiente para liberarla Un instante, señor La última ampliación del metro de Ciudad Gótica está en construcción justo debajo de su posición Creo que hay un punto de acceso en Port Adams ¿Le sirve? Es un comienzo, envíame la ubicación Está un poquito lejos, pero vamos para allá, señores Yedra, tu planta está demasiado enterrada, tengo que bajar Corre, por favor Estoy en el depósito de contenedores, Alfred, necesito acceso Señor, los escáneres revelan un número considerable de tanques no tripulados de la milicia en el depósito de contenedores No por mucho tiempo, Alfred, están en mi camino Señor, bloquearon la entrada, es una trampa ¡El batimóvil en los contenedores! ¡El batimóvil en los contenedores! ¡Dragon eliminado! ¡El batimóvil en los contenedores! ¡Libert! ¡Dragon toast, perdido! ¡Qué bien que hayas recuperado el coche! ¡Quiero una verdadera pelea! ¡Ha eliminado un drop! ¡Háganlo pagar! ¡Dragón caído! No sabes cuándo rendir, ¿verdad? ¿Aún crees que puedes ganar? ¿Ganar qué? ¡Tiene un dron! ¡No! ¡Voy por ti! ¡Perdimos la unidad de Ford Adam! ¡Mierda! Estaba bien pro, no me he dado cuenta Tengo que encontrar el modo de llegar al centro de los contenedores Pues por aquí ¡Voy por ti! Puta madre, rodeado de drones pero... ¡Buena! Me brindan más puntos por hacer esa guaybada Por hackear Pero no, no te lo dan No, no te dan los puntos suficientes No, no te dan los puntos suficientes No puedo creer que sigas haciendo los mandados de la ecologista chiflada De verdad, Batman Pensaba que estábamos haciendo progresos ¿En serio vas a dejar que esa loca de las plantas convierta este lugar en su jardín privado? ¿Viste lo que está pasando ahí? ¡Es el país de las Guasón Maravillas! ¿Qué buscas en esos túneles, Batman? Esperanza No encontrarás ninguna Antes buscaba el terror en la química Pensaba que ordenar átomos a la perfección podría liberar fantasmas en la mente humana Estaba equivocado Hay tanques adelante ¡Ya tienes los números! ¡Hazlo salir! Ajá, es por aquí abajo Y ahora como... Oh, espérate Creo que tendría que usar una herramienta O un gadget Los sensores del drone están desactivados temporalmente Pero como solo puedo piratearlos uno a uno El anterior volverá a activarse ¡Oh! Ya mali, verga ya ¡No jodas! Toca avanzar y... ¡Yay, ay, ay! Uno por uno, men ¿Acaso no lo sabías? No se puede luchar contra el miedo Sí lo sé, pero sí está cabrón esta misión, ¿eh? Se hubiera ido con el batimóvil pan Verga para todos Pero no, no tengo el puto batimóvil ¿Qué buscas en esos túneles, Batman? Esperanza No encontrarás ninguna Antes buscaba el terror en la química Pensaba que ordenar átomos a la perfección Podría liberar fantasmas en la mente humana Estaba equivocada Voy a ver si puedo mejorar el... El control remoto A ver Para que pueda hackear dos Este es el gel El humo Interruptor Fuck No voy a poder 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 subir Estaría chévere Oh, mierda Carajo No sé qué hacer Estaba tratando de... Estaba tratando de hackear No vayas hacia la luz, Bruno No es justo A mí nunca me dejarán pasar Intentaba hackear el... El de la derecha Pero no... Me metían pura bala, men No, así no se puede A ver si consigo algo, ¿eh? No hay que rendirse No hay que rendirse Es lo que me dicen Yo sé Yo sé que no hay que rendirse Pero... ¿Qué buscas en esos túneles? Pa' cabrón, ¿eh? Esperanza No encontrarás ninguna Antes buscaba el terror en la química Pensaba que ordenar átomos a la perfección Podría liberar fantasmas en la mente humana No, no puedo subir Ahora no puedo subir Último intento, ¿eh? A ver si lo puedo hacer Me pregunto si poder destruir esto Con el gel No me cuesta nada intentarlo, ¿no? No Puta mal, no se puede Puta mal, no se puede Puta mal, no se puede Los sensores del drone están desactivados temporalmente Pero como solo puedo piratearlos uno a uno El anterior volverá a activarse Batimóvil, ven a mí Allá voy, basuras Ha caído uno, señor Te estás quedando como un idiota Ha, 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 ha I win El miedo si te tiene a ti Su fiel caballero Siempre listo para matar monstruos El miedo no es pura biología Ni instinto, Batman El verdadero terror Es la ausencia de esperada Esperanza significa Las alas de un murciélago Ahora entre las nubes Ups, se golpeó la cabeza Ja, ja Ok Algo me dice que hay que bajar esta rampa No seguirás haciendo de jardinero Buscando los matorrales viejos de la hiedra Se acabó, Batman Bárbara ha muerto Ciudad Gótica se ahoga en el menjurje del espantapájaros Y tu popularidad ha caído más rápido que los Grey son voladores el día de llevar al hijo al traparo No te queda nada por que luchar Prometiste que Ciudad Gótica estaría a salvo, protegida ¿Y qué es lo que el mundo ve ahora? Mi toxina ahoga sus calles Oscurece la luz de la luna Envenena a los retoños que pensabas que repararían Y ahora caballero noturno Me dirijo a ti Pero no temas No es tu vida la que tendrá un final Sino tu mito La esperanza que representas La esperanza que muere hoy Muy bien señores Vamos a dejar esta parte Hasta aquí lo logramos Gente me despido Fiduxa Live favorito de Cometa para más Y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima con más Batman Saludos y pasen un excelente día Bye